Y fundador del MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, Hugo Moyano, Secretario General del Sindicato de Conductores de Camiones de la Provincia de Buenos Aires. En este colmado salón azul del Palacio Legislativo, este presente, este diploma de reconocimiento. Y por supuesto, nos gustaría, Hugo, aquí nosotros nos hacemos cargo y se lo olvidamos. Voy a hacer muy cortito, muy corto. En principio agradecer de todo corazón este obsequio, este reconocimiento, ¿no es cierto?, a tantos años de lucha. Pero quiero traer a colación una frase que me recuerdo de un gran dirigente que tuvimos en nuestras organizaciones. Decía, y esto es importante porque los hombres que han hecho la palabra, los compañeros que tienen años de lucha, los compañeros más jóvenes y muchos otros jóvenes que tienen mucho camino de lucha, les debe quedar grabada. Este compañero decía, algún día me preguntarán mis hijos y mis nietos, ¿por qué estamos tan mal? Y yo les responderé, estamos tan mal porque no alcanzó la lucha que yo di. Pero nos sentiríamos muy mal si diríamos, estamos mal porque no luché. Por eso hay que seguir luchando con mayo. Muchas gracias. Hugo Moyano, secretario general del Sindicato de Conductores de Camiones de la Provincia de Buenos Aires.